Durante la anamnesis se debe realizar sin incomodar al paciente la observación de la fase se debe determinar las distintas expresiones faciales, tamaño de los distintos huesos que componen la cara, la forma de la cara o coloración de la piel, como también interpretar el estado anímico. La fase de un paciente puede presentar rasgos característicos que orientan a una determinada enfermedad.